¿Qué es el Proceso Creativo de los Seguidores de la Mente? ¿Qué es el Proceso Creativo de los Seguidores de la Mente? He decidido que, como no tenía el todo claro, pero probablemente iba a ser así, he decidido que la aventura va a estar muy centrada en una localización, que va a ser el lugar en el que la secta de los seguidores de la mente tiene su sede. Vamos a ver el documento. Bueno, al principio, el título del módulo, por cierto, ya está claro, por lo menos el de trabajo, que es Los Seguidores de la Mente. Y, pues bueno, ya tengo, como veis, he escrito ya aquí un sitio, o sea, he escrito aquí unas cuantas cosas de cómo funciona exactamente la trama. Este texto en verde es el texto que presenté a los patrones. Pues bueno, esto ya ha ido reñándolo un poco, aunque no es definitivo. Y bueno, lo que ya he escrito es el primer acto, los títulos un poco que va a traer cada sección, ¿no?, que se inició en la investigación, tanto con agentes que forman parte de la DAE de control, como independientemente la misma, y en el caso de que sea independiente, para los mismos agentes del DAE que han podido participar, o antes en la control de crisis, o que tienen esto como módulo inicial que da lugar a aquello, o con los agentes del DAE terrestre que no tienen por qué tener nada de relación con la control. Vale. Luego ya las primeras conclusiones que encontrarán de su investigación, que ya, o sea, una sección para esto, ya una sección para la pista que dará lugar a la localización, que accedan a localización, que se habrá explicado antes. El segundo acto, ya, pues la llegada a la localización, que puede dar la opción de infiltrarse en la secta, con varias ideas, ya aquí, traumas, traumas y más traumas, porque quiero mostrar varios personajes, pues utilizar una técnica un poco del Fallo 76, que haya diarios y que haya material por aquí y por allá que puedan encontrar que les demuestre a los personajes que se infiltran en la secta que si toman la droga, poco a poco se van a ir convirtiendo, van a sufrir traumas, etc. La mente común a que funciona, lo de tomar la droga, que los jugadores que se infiltran se enfrentarán en una situación en la que se verán abocados a consumirla, la posibilidad de que si han jugado estos posterior a la control, exista alguna especie de antídoto contra la misma o algo que les permita resistirla. En la control ya había cosas. Luego la opción, en vez de infiltrarse en la secta, hacer una intrusión en el complejo directamente, por medio sigilo, explorando el complejo, qué sucesos detectados por la mente comunal, luego ya, pues si capturan a, o sea, lo que hay que hacer para capturar a Noah Logos antes, durante o después de la Gestalt, el tercer acto ya, derrotar a Noah Logos sin ser Gestalt o siendo Gestalt, que es algo de la trama que, pues la trama va a ir de que este caballero es un multimillonario, que es uno de los que financia la control y crisis, es un miembro de Avalanche, y la cuestión está en que él lo hace, cuando está el código, suda de lo que hace Petrov Mudrieff y se la queda para él, para hacer sus propias ideas, que quiere hacer una secta en la cual todos los que vayan consumiendo la droga se vayan convirtiendo en parte de él, él los controla y quiere llegar a una gestalt mental y convertirse en un dios con muchos cuerpos. Está completamente loco. Y, pero bueno, es de lo que trata el módulo en sí mismo. Y, pues bueno, este es el resumen, ¿no? Ahora que ya habéis visto este resumen, ahora lo que me queda es escribir todo, ¿no? Pero antes de eso, lo primero que voy a hacer es hacer el mapa. Voy a dibujar el mapa de la localización y voy a poner los numeritos. El mapa que voy a hacer va a ser una libreta en cuadrículas, probablemente no sea el definitivo ya que acabe haciendo algo encima, si tengo tiempo, con Inkscape o algún programa similar o a lo mejor con un programa de mapas. De hecho, ahora mismo hay un programa de dibujar mapas que está muy barato en oferta en Steam y a lo mejor lo adquiero para probarlo aquí. La cuestión es que sea de una forma o de otra lo que viene ahora es hacer el mapa. Una vez tengo el mapa, ya eso me permite escribir todas las localizaciones, describirlas. Al describirlas voy creando personajes porque se me ocurre, aquí tiene que haber, aquí, ¿cómo se llama? Tal es... Voy creando personajes y luego ya entonces cuando llego a hacer probablemente los tres actos que ya habéis visto que he inventado, tengo mucho más creado de lo que ir tirando para construirlos, ¿no? Es por lo menos como pienso hacer esta aventura y como iréis viendo en toda la sucesión de vídeos del proceso creativo. Este vídeo va a ser corto, no sé si lo voy a unir al otro, al primero, va a ser este el segundo, no lo tengo del todo claro, sea como sea, veré los tiempos finales porque el otro ha sido corto, este es corto, a lo mejor hago uno largo, pero a lo mejor prefiero poner dos cortitos para iniciar porque luego habrá otros más largos. Pero bueno, espero que os interese el vídeo, espero que os resulte útil para vuestro propio proceso creativo, si es así, darle al like, suscribiros, etcétera, etcétera, y pues si queréis apoyarme para que siga haciendo más material creativo, podéis apuntaros a mi Patreon. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!